Para Macolo Producciones, señoras y señales, nos complacemos en presentar el éxito que encanta en todo el Perú, en Argentina, en Chile, en Japón, en Italia, España y en Estados Unidos, en Norteamérica. Esta canción llevada por título era mentira. Una cruel mentira me hiciste creer que no era tu vida porque era mentira. Me hablaste mentira, tú me hiciste creer que no era tu vida porque era mentira. Fue que me dijiste que yo era tu vida. ¡Báilmelo, Perú! ¡Disfrútanos! ¡Equí se torpe está desde Santa María para el Perú y de Estados Unidos! ¡Pronto volvemos! ¡Pronto volvemos! ¡Allá vamos, señoras y señales! ¡Báilmelo, mi gente! ¡Cántalo! Si yo me entregué. ¡Pelangocho, pelangocho! Pero hoy no me arrepiento. Novä, no es increíble que nos está molestado. Que hoy no me arrepiento. No me arrepiento no es easier como tú. No me arrepiento. Que la luna lloraba Por el nuestro ojo Que el desierto estaba florecido Y no había calor Que las estrellas sobraran Porque no había sol Porque era bendita Tú no fue mentira Me hiciste creer Lo que existía Y lo cantamos como dicen En la ley Tan fuerte Me hablaste mentira Tú me hiciste creer Que fuera tu vida Para todos los califanáticos Gracias por tanto cariño Gracias por tanto amor Me dijiste que darías la vida Por nuestro amor Y qué punto Se te acabaría Si mi hija es loco Ay, mi hija es loco Ay, mi hija es loco Que nadie te ha nacido Mataste mi azo Porque era bendita Una cruel mentira No hiciste creer Lo que no existía Lo que no existía Era mentira Me hablaste mentira Me hablaste mentira Tú me hiciste creer Que tú era tu vida Y tú Me hablaste mentira Y tú Me hablaste mentira Porque era mentira Tú me hablaste mentira Tú me hiciste creer Tú me hiciste creer Y tú Me hablaste mentira Tú me hiciste creer Que tú era tu vida Que tú era tu vida ¡Hey! ¡Adiña! ¡Sí! ¡Buena!